Hola, ¿cómo están todos? Soy el pastor Emilia Oresgaib de la Iglesia Más que Vencedores de la Ciudad Asunción, República del Paraguay. Y quería dar mi opinión con respecto a videos y mensajes de algunos referentes internacionales que están hablando de una persecución que la Iglesia está sufriendo hoy en día según el criterio de ellos. Persecución a la Iglesia es la palabra que han usado algunos y eso me preocupa un poco porque estos referentes especialmente que están radicados en los Estados Unidos hablan de una manera tajante de una persecución a la Iglesia debido a los reglamentos sobre el regreso a los cultos presenciales con ciertas restricciones como por ejemplo usar solamente un tercio del auditorio, no tocarse a las personas, no imponer las manos o la no asistencia de niños y ancianos, entre otras cosas. Algunos hablan de rebelarse, de no volver bajo esas circunstancias e incluso comparar lo que estamos viviendo hoy con las persecuciones sufridas por los cristianos en el primer siglo. Al escuchar sus mensajes completos, no solo fraccionados, quiero creer que ellos viven una realidad distinta a la nuestra, por lo menos de lo que estamos en el Paraguay. No sé cuál sería esa realidad y no puedo opinar porque no la conozco, pero no veo que sea de ninguna manera la realidad, por lo menos en Latinoamérica y en especial en Paraguay. Por tanto, no es atinado usar sus mensajes como parámetros para nuestra realidad local e incluso continental. Es por eso que daré mi punto de vista con respeto al contexto de nuestro país y me animo a decir incluso a Latinoamérica. Yo valoro la sincera preocupación de esos pastores y no jugo sus motivaciones ni sus corazones, pero ante declaraciones tan tajantes, quiero dar mi respetuosa postura que disienten muchos aspectos de lo que se ha opinado en esos mensajes. Hablan de conspiraciones, de persecuciones, revolución e incluso hasta desobediencia civil contra el César, con un tono fatalista y grandilocuente, de que éstas están dispuestos a ir incluso a la cárcel y a morir si fuera necesario por la causa de Cristo. Uno de los mensajes que escuché aseguraba que todo esto fue ideado y creado con el solo fin de perseguir a la Iglesia del Señor, ya que la misma ONU quitó un decreto que consideraba la Iglesia su enemiga. Estoy seguro de que la ONU no es precisamente mía de la Iglesia o su doctrina por su filosofía secularista y humanista, pero decir que hay un decreto oficial que declara enemiga a la Iglesia requiere documentación y pruebas serias. ¡Las tienen! Si las tienen, me retracto. Pero si no es así y solo repiten lo que oyeron en algún video en redes, quiero decirles que es irresponsable y resta creibilidad a sus opiniones y si es que hay esa documentación, que lo muestren y será el primero en denunciar ese atropello. Con respecto a que esto es una persecución a la Iglesia por las restricciones que ponen, me pregunto, ¿es también una persecución al fútbol, a las discotecas, conciertos, casinos, colegios, escuelas, cines, shopping y a la economía y la actividad mundial en general, sea del ramo que sea? ¿Es también una persecución a los musulmanes, budistas, hinduistas que no son la Iglesia? Porque hasta donde sé, todas estas actividades tienen las mismas restricciones. Ahora bien, si veo que hay estadios llenos, si veo que hay cines, conciertos, casinos, restaurantes llenos y prohíben a la Iglesia que se reúna normalmente y lo hacen solo con la Iglesia, entonces sí hablamos una persecución. Pero cuando a todos les piden lo mismo, ¿podemos hablar de una persecución a la Iglesia? Mi sentido común me dice que no. Una de las prédicas comparaba incluso la situación actual de la Iglesia con la persecución de Nerón. Hasta donde sé, Nerón o el César, como lo llama, buscaba matar a los cristianos. Pero el César actual, el gobierno actual, entiéndase, es todo lo contrario. Busca preservar nuestras vidas evitando que nos contagiemos con este virus que haya o no haya sido creado en un laboratorio. Sea o no una conspiración, sea grande o no la situación, sean exagerados o no las restricciones, es real y su capacidad de contagio enorme. Ahora bien, ¿qué proponen estos referentes? Si dependiera de ello el retorno a los servicios dominicales, presenciales, ¿cómo deberíamos de hacerlo según ellos? ¿Qué nos apretujemos, por ejemplo, todos como antes? ¿Que no usemos tapabocas, que llenemos de aula a los niños, traigamos a los ancianos en medio nuestro? O sea, el virus no existe. Los millones de casos en el mundo son toda una mentira montada. Si piensan así, que lo digan y que den pruebas serias y no basen su argumento en videos virales conspiraticios. Sí, señores, tenemos que ser serios, más aún si nos jactamos de ser columna y evaluarte la verdad, como dice 1 Timoteo 3.15. La Biblia dice que tenemos que ser pacificadores, espirituales, no emocionales, sabios, no simples, entendidos, no ignorantes. Que nos conduzcamos sabiamente con los de afuera, dice Colosenses 4.5. No usar versículos fuera de contexto o hacer una eisegesis. La eisegesis es el proceso de interpretar un texto del cual, de una manera tal, que el lector introduce sus propias ideas de manera subjetiva, o de tratar de carnal, acomodado, incluso cobardes, o con falta revelación a los que disiente con ellos. Porque esto, lejos de traer una eise reflexión, nos divide. Quiero decirles que la Biblia dice que tenemos que amar a Dios, también con nuestra mente, y que tenemos que usarla. Así también honramos a Dios. El misticismo, el emocionalismo, disfrazado de espiritualidad y las declaraciones rimbombantes hacen daño a un pueblo confundido, sin dirección, temeroso, lleno de falsas noticias, con preocupaciones económicas reales, que aman a Dios y quieren hacer su voluntad. Pero le cargamos aún más con este tipo de discursos fatalistas. La gente necesita criterio, información veraz, sabiduría, mesura, verdadera espiritualidad y calma de parte de sus líderes, aún si estuviéramos a punto de sufrir una verdadera persecución, que para mí, por lo menos hasta ahora, no lo es. No sé mañana, pero mañana será otro día y no tengo el control de ello. La Biblia alienta a su pueblo, en todas sus páginas, a ser prudentes. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias, dice Proverbios 22, 3. Llamo a la prudencia, a la mesura, a la espiritualidad, para que el Señor nos mantenga unidos y realmente sea una opción válida y verdadera para un mundo en penumbras que tanto nos necesita. Que el Señor les bendiga.